Buenos días, me están haciendo una orden de comparendo, el número 259930, hay un accidente acá, paro yo a mirar si es de pronto una compañera de trabajo que se accidenta, está acá. Cuando está el señor acá, yo paré la moto donde la tengo para revisar, pero estaba acordonado de aquí al árbol de allá. Cuando ya van a acordonar hasta donde está la ambulancia, cojo la moto para arrancar y me para el agente de tránsito. ¿Su nombre es? Víctor Morales, y también lo va a relacionar en el informe porque está metido en un área acordonada. Pero entonces la área la hizo cuando, la área de acordonamiento la acabaron de hacer para cuando. No señor, estaba de acá. Sí señor, de acá. En un área donde no pueda realizar. Ok, sí señor. ¿Necesita algo más? No, 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 regáleme su placa y su carnet, por favor. Mira, mi placa acá está. No, pero física, 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 para ver si es usted el... No, pero no la vi. No la vi. O sea, no lo siente, él lo siente. Déjeme ver que sea, 08 90 02, ok. ¿Sí el avión? Sí señor. Entonces, lo ha relacionado en el informe porque está metido en un área de acordonamiento. Por eso me está haciendo el comparendo, ¿verdad? No, que por parquear en vía principal, es que es un parqueo acá a la vía. No. En un área de acordonamiento. Estábamos aquí, aquí estábamos todas las motos, todas, porque todos... Claro que sí, pero es que usted no me ha dejado ir. Usted me tiene, me está haciendo un... Exacto. Hasta ahora, vea, no me ha dado la tirilla. Me tiene de acá o le hago otra orden de comparendo por no realizar una orden de... Ok, hasta ahorita me entrega la tirilla, que esto no es un comparendo. Me la acaba de entregar, ¿verdad? Usted no ha podido salir porque no me ha dejado salir. Sí, caballero, si no la he revisado otra orden de comparendo, pues no acaba de andar. Ok, listo, ya arranco. ¿Listo? Sí, señor. ¿Se respira caballero o le hago la otra orden de comparendo? No me ha dejado, me acaba de entregar la tirilla. Ya le di la orden. Bueno, la voy a arrancar, ya.